Gracias. Pasamos al primer punto del orden de esta sesión plenaria, moción sobre declaración de hospitales Virgen de la Rixaca, Morales Meseguer y Reina Sofía como uso exclusivo para prácticas de la Universidad de Murcia en grado de Medicina y del Hospital Santa Lucía como asociado, y del incremento de precios públicos a privados, formulada por Doróscar Urralburu Arza, del Grupo Parlamentario Podemos. Para la presentación de la moción tiene la palabra el señor Urralburu. Perdón, presidenta, me he dejado la intervención en el despacho. SEÑOR URRALBURU ARZA, del Grupo Parlamentario Podemos, del Grupo Parlamentario Podemos. Gracias. 2021. Gracias. Gracias. Bueno, señora consejera, diputados, diputadas, personas presentes, ciudadanía de la región de Murcia, quiero que mis primeras palabras sean para la comunidad universitaria de la Universidad de Murcia, representada por estudiantes de la Facultad de Medicina, el decano de la Facultad de Medicina, algún vicerector, algún delegado también sindical que he observado y he saludado. Y quiero también dedicar un pequeño homenaje a todo el personal sanitario que en el sistema público regional ha demostrado una y otra vez el alto grado de responsabilidad en su labor, no solo en cuanto a su ejercicio profesional, sino también en cuanto a su disponibilidad para la formación de los estudiantes en la región de Murcia. Nadie duda, señorías, de que a pesar de los problemas existentes en nuestra región y en nuestro país, tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Por lo tanto, no debemos dudar tampoco a la hora de evaluar que poseemos uno de los mejores sistemas educativos en formación sanitaria del mundo. Un sistema de formación centrado en nuestras facultades de medicina y que ha tenido siempre en consideración y de modo prioritario los principios constitucionales de la promoción de la calidad formativa basada en la práctica profesional, como la investigación y la propia innovación, así como los principios también constitucionales del reconocimiento de la igualdad, el mérito y la capacidad entre todos los estudiantes. La calidad formativa, señorías, exige en primer lugar un estricto control sobre la formación, desde un punto de vista académico, científico, técnico y también, por qué no decirlo, de verificación administrativa. A nuestro partido político, a Podemos, no nos cuesta ningún esfuerzo reconocer que el control, que en el control de la formación y la calificación por parte de las instituciones, esta debe ser una responsabilidad prioritaria. Son las instituciones del Estado quienes son garantía primera de la calidad en el ejercicio profesional y público. Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de ofrecer una visión de la práctica clínica que sea científica y alejada de los parámetros morales individuales o colectivos o de las lecturas ideologizadas del mundo que con claridad efectúan determinadas instituciones educativas de carácter religioso. En segundo lugar, los principios de igualdad de oportunidades y de derecho exigen el reconocimiento y la compensación de las diferencias en las posibilidades económicas de unos y otros estudiantes. De modo especial, la disponibilidad para cursar los créditos prácticos, algo que se vería directamente afectado por la realización de los mismos en hospitales situados en localizaciones fuera de las zonas centrales de la ciudad de Murcia. Señorías, si el transporte público hacia la resaca ya era dificultario para el alumnado en la frecuencia y los plazos y las plazas, con el incremento del alumnado hacia este centro hospitalario se va a volver imposible. Bien lo conoce alguna de las señorías responsables del caos en el transporte público que se han creado en la ciudad de Murcia. Con el convenio firmado entre la UCAM y el sistema murciano de salud, se está promocionando el colapso de la resaca o bien se está obligando al alumnado a que gaste importante suma de dinero en tiempo y tiempo en el transporte. No se les puede olvidar que parte de la docencia se realiza en el pabellón docente de la resaca. El mismo Gobierno regional lo afirma a boca llena. Todos los estudiantes de la región, todos los estudiantes de Medicina deben tener los mismos derechos. Estudien donde estudien y, señorías, también deben tener las mismas obligaciones. Pero no es así. El acceso a la Facultad de Medicina en la Universidad Pública se hace a través de la nota de bachillerato y de selectividad, algo que debe tener su valor y su reconocimiento en la carrera académica. Para que un estudiante de la Universidad Pública pueda acceder a las prácticas del tercer curso de Medicina debe haber aprobado los dos primeros cursos de modo totalmente satisfactorio, al mismo tiempo que es la propia Administración Pública la que acredita la calidad e idoneidad de la formación recibida. Esto no ocurre en la universidad privada, señorías. Nada hay más injusto que homologar derechos cuando no se homologan deberes. Señorías, la modernización de la educación médica y el enorme prestigio alcanzado por nuestro sistema sanitario público en todo el mundo, de modo especial se debe a la implantación del MIR y fue debida en gran medida a tres factores. La objetividad en las pruebas de acceso, un sistema de formación hospitalaria con responsabilidades crecientes por parte del colectivo profesional y, en tercer lugar, la participación directa de los profesionales sanitarios experimentados en las tareas docentes. Es precisamente estas tres cuestiones, estos tres grandes factores, los que se están poniendo en riesgo con la inclusión de la UCAN en las prácticas médicas. Se ha perdido la objetividad en las pruebas de acceso y en el reconocimiento de la igualdad, el mérito y la capacidad. Se ha reducido la calidad formativa del sistema al someterlo a un evidente estrés de saturación de alumnado en determinados servicios, impidiendo su correcta evaluación. Señorías, no es aceptable que un paciente sea explorado por más de tres alumnos. ¿Dónde está la medida del desempeño profesional? ¿Cómo puede decirse, señorías, que no afecta a la calidad del servicio tener el doble de alumnos en docencia clínica? En tercer lugar, se ha limitado la capacidad de mejora de la calidad docente al reemplazar los estímulos de investigación y mejora académica del profesorado en prácticas por estímulos de carácter económico. Habrá que recordar que también esos estímulos, como prebendas y reducción de tasas de matrículas o necesidades privadas, deben ser también declaradas como ingresos de haberes. Para que estos tres factores no queden afectados, debe tenerse en consideración la estrecha relación entre las Administraciones públicas y, en este caso, el Servicio Murciano de Salud y la Universidad de Murcia. Esta relación, que hasta ahora ha traído tan buenos resultados, está regulada en el ordenamiento jurídico vigente y se establece la disposición de la estructura asistencial para fines docentes y debe sustanciarse mediante el establecimiento de conciertos entre las universidades y las instituciones sanitarias. Ese concierto existía. Ese concierto era el convenio firmado en febrero de 2010 por el SMS y la Universidad de Murcia y que establecía que la programación de la docencia clínica se debía efectuar de forma consensuada entre las partes en el seno de los órganos creados por el propio convenio. Dicho convenio, acordado, público fue resuelto unilateralmente y sin mediar palabra alguna y sin notificación previa por el propio Sistema Servicio Murciano de Salud en julio de 2014, al dictar una resolución que pasa a programar las prácticas mediante un procedimiento reglado en el que la Universidad de Murcia ha de concurrir a las plazas para realizar prácticas junto con otros centros privados. Esta resolución es la que propició la firma del actual convenio entre el Servicio Murciano de Salud y la Universidad Católica de Murcia. La mencionada ruptura unilateral del convenio, señorías, es una de las razones fundamentales por las que dicha institución impugnó ante los tribunales de justicia la resolución de la gerencia del Servicio Murciano de Salud, al entender que, además de resultar jurídicamente improcedente, comprometía la calidad de las prácticas del alumnado. Los sucesivos conciertos establecidos entre las entidades sanitarias y la Universidad de Murcia han propiciado que actualmente tengamos un considerable cuerpo de profesores universitarios titulados y catedráticos vinculados a hospitales junto a otro numeroso grupo de profesores contratados, todos ellos con gran bagaje profesional, docente e investigador. La inversión de fondos públicos aportados por el Servicio Murciano de Salud y la Universidad de Murcia para la formación y especialización de estos profesores ha garantizado siempre la calidad formativa exigida en una profesión tan importante. El sistema de programación de prácticas configurado en la resolución de julio de 2014 y basado en la explotación del modelo de demanda de plazas es difícil de gestionar, puesto que los plazos de comunicación de las plazas de la demanda de plazas son irrealizables con el calendario académico. Es un calendario que no entiende el calendario académico. Y, frente a esta realidad, señorías, entra en vigor el Real Decreto 420 de 2015, que dice con claridad que un hospital universitario solo podrá estar vinculado por concierto o convenio a una universidad para la impartición de una misma titulación. Este cambio normativo de hace unos meses brinda, pues, un marco nítido y establece en el que encajar la formación práctica del alumnado de ambas universidades y que pasa por la distribución de los hospitales entre las dos instituciones con sujeción, claro está, a determinadas condiciones. La moción que presentamos hoy hace petición expresa de que la vinculación de los tres hospitales públicos de la ciudad de Murcia se establezca con la Universidad de Murcia y se produzca en exclusiva, dado el gran volumen de estudiantes de medicina en la Universidad de Murcia. Hablamos de mil estudiantes frente a los 60 que aporta la Universidad Católica. También pretendíamos aportar en esta misma moción que el Hospital Universitario de Santa Lucía de Cartagena se convirtiera en centro asociado para la Universidad de Murcia. Y también planteábamos, de acuerdo al Decreto Legislativo 1.2004, de 29 de julio, que se establezca un precio público por las prácticas docentes de estudiantes de centros privados en los establecimientos sanitarios del Servicio Murciano de Salud, que cubra el coste real de la formación práctica impartida, demandando al Gobierno regional para que incremente la contraprestación a cargo de la UCAM prevista en el convenio de colaboración firmado con el Servicio Murciano de Salud. Dicha universidad y dicha universidad obedeciendo a razones de eficacia y equidad. Señorías, 0,70 céntimos por alumno y hora. Eso es lo que paga la UCAM. Un cálculo hecho por nuestro círculo de educación establece que solamente en créditos prácticos, solamente en créditos prácticos, aquellos que se externalizan, que realizan los alumnos en los centros sanitarios públicos, la Universidad Católica San Antonio de Murcia gana más de 900.000 euros limpios, eliminando gastos, a excepción de lo que paga al Servicio Murciano de Salud, 37.000 euros al año. El señor Mendoza se está embolsando, está haciendo un gran negocio con las prácticas clínicas. Creemos que es importantísimo revisar esta cuestión. Esto no es otra cosa que una subvención tácita que se otorga a la universidad privada, que de cobrarse propiciaría un enriquecimiento injusto prohibido por ordenamiento jurídico, que quiebra al mismo tiempo el principio de igualdad de oportunidades que es propio de la enseñanza pública. Tal y como declaramos en otro momento, un estudio propio de nuestro grupo demuestra que la aportación anual que realiza la UCAM al Servicio Murciano de Salud es solo del 5 % del total ingreso de la matrícula. De cada 10.000 euros pagados, solamente reporta al Servicio Murciano de Salud un 5 %, 500 euros. Bien, pues a pesar de todo, y después de estar varias horas durante el día de hoy negociando con el Grupo Popular, con el Grupo Socialista y con el Grupo Ciudadanos una transaccional que nos permitiera llegar a un acuerdo, ese acuerdo ha sido imposible. Ha sido imposible sobre la base de que el Partido Popular no ha querido entrar en el reconocimiento de que los tres hospitales públicos de la ciudad de Murcia deben estar vinculados de una forma u otra, tal y como establece la ley, a la Universidad de Murcia. Y nos hemos aproximado y hemos aceptado la enmienda planteada por el Grupo Ciudadanos en el que se planteaba que elimináramos la referencia al Hospital Santa Lucía y que elimináramos la referencia a la exigencia de un estudio, un establecimiento de un precio público para las tasas del convenio con la Universidad Católica de San Antonio. De ese modo hemos fijado el texto, que lo hacemos nuestro de esta manera. Presidenta, la Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno de la región de Murcia, en relación a las prácticas docentes del grado de medicina, a que declare la vinculación de los hospitales de Murcia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Resaca, el Hospital Universitario Morales Meseguer y el Hospital General Universitario Reina Sofía, a la Universidad de Murcia para la impartición del título de medicina, al amparo de la disposición final tercera del Real Decreto 420.2015, de 29 de mayo, por la que se modifica el Real Decreto 1558, de 1986, empleando la vía de la excepcionalidad recogida en esta misma disposición para modular la entrada de estudiantes de otras universidades. Esta es la referencia final de nuestro texto que sometemos a la votación del Pleno. Paso el texto para que lo tenga. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Urralburu. Para la presentación de la enmienda a la totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Iniesta Alcázar. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, primero saludar, como es obligado, conocimiento y reconocimiento a todo el público que nos acompaña, de la Universidad de Murcia, como de otras instituciones, sobre todo también a los estudiantes de enfermería y, perdón, de medicina. Yo, que tengo algo de experiencia parlamentaria, jamás había vivido, señor Urralburu, lo que he vivido estos días. Si tuviera que definir lo que es una moción accidentada, la iba a definir hasta que usted ha perdido los papeles. Yo hubiera definido todo lo que hemos estado hablando estos días hasta que incluso se ha tenido que retrasar el pleno porque usted no tenía los papeles. Pero me faltaba una sorpresa y es que es la primera vez que veo que el autor de una moción se acepta una moción alternativa que anula su propia moción. Claro, esto es posible, si aquí yo no estoy criticando que no sea posible, no se confundan ustedes, pero que es algo increíble, ¿no? Yo celebro ese acuerdo entre Podemos y Ciudadanos, que espero que no sea apoyado por el Grupo Socialista, aunque me temo que sí va a ser apoyado por el Grupo Socialista, me está diciendo el señor Navarro que sí. Mire, nosotros hemos presentado una moción alternativa, señor Urralburu, porque su moción no es realista, su moción no es proporcionada y su moción fundamentalmente no es conciliadora con la realidad universitaria que tenemos hoy en día en el municipio de Murcia. Y esto no es una cuestión de gustos, señor Urralburu, es la ley. Y yo no me voy a retrotraer a cómo se originó una universidad privada o cómo se le concedió la titulación X, Y o Z. No, ese no es el debate. El debate es que una vez concedido por la ANECA y por el Consejo General de Universidades, la propia ley que permite esa creación de este tipo de centros también tiene que proporcionar y ayudarle los recursos para que los pueda desarrollar. Porque su moción, en caso de aprobarse, pone en serio riesgo la viabilidad de esa carrera. Oigo que estaba mintiendo, en fin, bueno. Señor Iván, si quiere salir, le hacemos un debate abierto y no tengo ningún problema. Yo, de verdad, yo, después de todo lo que he hablado estos días, no tengo ningún problema en hablar con todo el mundo. Miren, el primer punto de mi moción dice que para el Grupo Antiguo Popular es absolutamente incuestionable la prevalencia de los públicos sobre los privados. Esto es algo que no queríamos poner en la moción, porque lo hemos puesto para que no haya más dudas, para que haya un pronunciamiento. Sume usted nuestro punto también, el primer punto, porque ustedes llevan un año sí y otro también poniendo en tela de juicio que nosotros defendemos lo privado sobre lo público. Y usted no coge el primer punto de nuestra moción, señor Urralburo, prevalencia de lo público sobre lo privado. Pero esto no es de ahora, señor Urralburo. Hace quince años, señor Urralburo, este diputado que le habla con el diputado Marín del Grupo Socialista y el diputado Dolores de la Izquierda Unida, defendimos una moción similar sobre los estudiantes de enfermería de la UCAM. Quince años. El mismo debate. Y yo puedo venir hoy aquí en nombre del Partido Popular, del Grupo Antiguo Popular y decir públicamente que nosotros defendemos lo público sobre lo privado, porque tengo estos quince años de trayectoria para avalar lo que estoy diciendo. No estoy mintiendo, estoy dando con hechos. Fíjese usted si lo hemos hecho bien en ese campo, que en el Grupo Parlamentario Socialista ha vuelto a presentar una iniciativa en tal sentido. Ni una sobre la UCAM y sobre las prácticas. Esa es la prueba de que de estos quince años yo creo que se han hecho las cosas correctamente. Nuestra moción, señor Urralburo, es una moción que realiza, que por derecho con la Universidad Pública de Murcia, la que primero elige su mapa docente dentro del mapa docente del Servicio Murciano de Salud. Y me voy a parar un poco porque hay a veces un error con esto de los mapas docentes. Los mapas docentes, señorías, son todos los servicios, todas las plazas que tiene el Servicio Murciano de Salud a disposición de las instituciones. Bueno, pues créanme que después de conocer, trabajar y estudiar el mapa sanitario durante muchos años, el mapa sanitario del Servicio Murciano de Salud puede dar satisfacción a la universidad pública, a la universidad privada y a otras instituciones que vinieron. Y los números están ahí. Y si quieren póngamelo en tela de juicio, pero con números. Y hablamos del mapa docente. Porque ¿cuál es el problema? El problema es ¿hay sitio para otras instituciones, una vez que ha elegido la pública? ¿Hay sitio? Sí. ¿Estos quince años ha habido algún problema con esa institución privada y los estudiantes de enfermería? Por cierto, en un número mucho mayor que los de medicina. Porque ¿de qué estamos hablando, señorías? ¿Saben cuántos alumnos de UGAM de medicina hacen prácticas? Noventa. ¿Saben cuántos alumnos de medicina de la pública hacen prácticas? Casi mil. El problema de las prácticas de mil alumnos son noventa de la UGAM. Pero ¿ustedes creen que esto se lo cree a alguien? ¿Ustedes creen que los problemas que dicen los estudiantes cuando coinciden demasiados estudiantes en un mismo servicio? Como me decía el otro día una estudiante sobre anestesia en un determinado hospital, ¿es culpa de esos noventa alumnos de la UGAM? Vamos a hablar en serio. ¿Que ustedes quieren llevarse el debate a los públicos privados? Muy bien. Yo ya debatí con el Grupo Socialista cuando era el responsable del caos del transporte, como usted ha dicho. Por cierto, señor Ramburo, como yo le respeto, quiero decirle que yo era el responsable del transporte urbano. Urbano. El interurbano, que es pedanía, le corresponde a la comunidad autónoma, que también la defiendo y lo ha hecho muy bien. Pero el Grupo Bandares Socialista tuvo la brillante idea para la campaña electoral que, en caso de que hubieran ganado en el Ayuntamiento de Murcia, iban a suprimir el ramal del tranvía. Iban a suprimirlo. Y yo salí públicamente y dije que eso me parecía una cosa innecesaria, porque hay 16.000 alumnos en esa institución y 2.200 puestos de trabajo. ¿Qué pasa? ¿Que no tienen derecho a transporte público? Entonces, ¿a ustedes les interesa ese debate? Pues salgamos aquí y hablemos de ese debate. Si yo no tengo nada que esconder, y voy a defender instituciones como la UCAM, por supuesto, pero también a otras, como la Universidad Pública, donde he estudiado, donde he cursado mis estudios de diplomado y de graduado. Cuidado. Cosa que no sé si puede decir todo el mundo. Por lo tanto, esta desproporción de la que estamos hablando, de la alteración de las prácticas de unos estudiantes de medicina es por esos 90 alumnos. Miren, no, no, rotundamente no. Y están los números ahí. ¿Por qué decimos dos hospitales vinculados y uno asociado? Porque con esa proposición que hacemos hay para atender las necesidades de la UMU. Con esa oferta que nosotros hacemos, la UMU tiene exclusividad en esos dos hospitales y tiene prioridad en el tercero. Que no estamos diciendo que no entre en el Reina Sofía. Cuidado. Simplemente que el número de servicios que ha solicitado en el Reina Sofía es inferior a la mitad de los servicios. No tiene la mayoría. Es esa fórmula. Y me consta que las negociaciones entre ambas instituciones han llegado incluso por esa fórmula. Por lo tanto, señorías, ¿por qué algo que sucede en Valencia, en Castellón, en Madrid? ¿Por qué esa convivencia que se produce en otras universidades, en otros hospitales? Aquí no podemos tenerlo. Porque, claro, aquí lo que interesa es otro debate. Aquí el debate es Ucán sí, Ucán no. Ese es el debate que ustedes traen, que no voy a entrar a ese debate. A mí lo que me preocupa realmente, señor Urralburu, es los alumnos, que van a ser los grandes perjudicados, como siga sin entrar en los hospitales a hacer prácticas. Si los alumnos de medicina siguen sin entrar, van a ser los perjudicados. Eso es lo que me preocupa. Pero también me preocupan, a posteriori, los alumnos de la Ucán. Y entre ellos hay muchos murcianos, que tienen también unos derechos. Por supuesto, en ese orden de prelación. Y yo les decía que no se dan las condiciones –esta mañana se lo he dicho varias veces–, creo que no se dan las condiciones para que se hubiera debatido esta moción. Creo que –mire, voy a ir más–, creo que incluso algunas declaraciones de ambas universidades están de más. Creo que aquí incluso la postura de los estudiantes, a la que respeto y puedo llegar a comprender, creo que no es la correcta. Porque lo que queremos nosotros, lo que el Partido Popular quiere, es que al final tengamos buenos profesionales. Y esos buenos profesionales no van a estar en peligro de su formación, no van a estar porque haya otra institución. Habrá que ver los problemas que hay y los analizaremos, pero no es así. Por lo tanto, les reitero, señores de Ciudadanos, yo voy a retirar mi moción alternativa. Porque quiero dar un gesto de que realmente mi grupo quiere buscar el consenso. Y porque ese consenso está a punto de alcanzarse entre ambas instituciones. Y porque tenemos que ganar tiempo para trabajar. ¿Es urgente que se solucione hoy? ¿Es vital que esto se arregle hoy? No. El Real Decreto habla de cuatro años. Cuatro años para que esto se arregle. ¿Podemos hacer un convenio en puente? No, un convenio en puente, señor González Tobar. ¿Va a ser usted ahora? Ah, bueno. Entonces, vamos a solucionarlo. ¿Por qué tanta prisa ahora de sacar este debate y de arreglarlo aquí? ¿Disparate pedir que se pida una semana, señor González Tobar? ¿Una semana, como ha pedido el Grupo Popular? ¿Eso es un disparate? ¿Una semana para que sigan las negociaciones, para intentar buscar el consenso y el acuerdo? ¿Porque se dan las condiciones actuales? No, no. Termino, señora presidenta, porque no quiero que me llame la atención en mi primera intervención. Y se notaba antes el dedo de Paco Celdrán cuando iba y se nota. Bueno, termino en serio reiterando nuestra voluntad de alcanzar un acuerdo. De por retirada nuestra moción alternativa, le pedimos al Grupo Parlamentario de Ciudadanos que haga lo mismo y que busquemos tiempo para buscar un acuerdo. Estamos muy próximos, estamos próximos al acuerdo. Y créanme, el Servicio Murciano de Salud puede dar satisfacción a las necesidades de la pública en primer lugar y luego de la privada. Y luego que no haya más dudas, que no haya más dudas. La prevalencia de lo público sobre lo privado la tenemos también demostrada. Y ahí están estos quince años. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Iniesta. Turno de presentación de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor López Morel. SEÑOR LÓPEZ MOREL. Muchas gracias, señora presidenta, señorías, invitados, miembros de la universidad que están acompañándonos en este momento. Este momento que entendemos que se ha llevado de una manera triste y poco flexible por las partes. Y eso nos lleva a la siguiente conclusión. Y es que nos vamos a permitir, me voy a permitir desde la tribuna, criticarles a todos y cada uno de ustedes. Porque entendemos que el tema, el asunto, todo lo relativo al asunto de las prácticas de medicina, no ha sido llevado a todas partes, como es debido y entendemos por las partes, las aquí presentes e incluso las instituciones representadas o interesadas en este asunto. SEÑOR LÓPEZ MOREL. Antes quería, que nada, querría decirle, ya lo sabe perfectamente el Grupo Podemos, que su propuesta no nos es desconocida, perdón, no nos es desconocida, puesto que nuestro propio grupo presentó en su día una muy similar, como todos saben. Un texto que Ciudadanos no ha tenido reparo en sentarse a negociar con todos los implicados. Y nos alegramos mucho de haber ido arrastrando progresivamente a todos los grupos e instituciones. El Grupo Ciudadanos ha sido el único que, desde el primer día que tomó posesión los cuatro diputados, se ha sentado con todos y cada uno de los grupos e instituciones a negociar, cosa que algunos grupos han tardado en incorporarse. En definitiva, esta guerra que se ha montado en algunos partidos políticos se han negado a llegar a consensos con otros y la prueba es que hoy no hemos llegado a uno cuando estaba muy cerca y pedíamos solamente una semana. Y es una pena, de la misma manera que algunos grupos políticos se niegan a sentarse con universidades privadas, cosa que tampoco creemos que es constructiva. En el mes de julio, nuestro grupo retiró esa propuesta cuando nos reunimos con la consejera de Sanidad, que nos prometió llegar a un acuerdo inmediato sobre este asunto. Un acuerdo que permitiría salvar los derechos de la universidad pública y permitir la formación de los alumnos de la UCAM. Sin embargo, la reacción posterior de la consejería y, sobre todo, de la gerencia del Servicio de Murcia de Salud no nos ha gustado. Se ha negociado tarde, permitiéndose el inicio del curso y el planteo de los alumnos de la Universidad de Murcia, y con argumentos falaces. Y lo digo porque el Servicio de Murcia de Salud, y no estoy de acuerdo en este caso con mi compañero Iniesta, diputado Iniesta, ha presentado y publicitado un mapa de prácticas irreal, que pretendía incluir en su cuadrante hasta días de fiesta, periodos de exámenes y servicios que nunca han tenido uso por parte del alumnado, con lo cual esos porcentajes no son reales. Se plantea en definitiva un parche para este curso cuando todos sabemos que el problema irá a más, cuando se vaya incorporando nuevos cursos de medicina de la UCAM a las prácticas clínicas. Un acuerdo que aún no se ha producido y para el que, desgraciadamente, no ha habido un acuerdo, una voluntad final para llegar a ese acuerdo. Pero el problema de fondo todos sabemos que viene de mucho más atrás. Señorías, desde Ciudadanos entendemos que el Gobierno regional del Partido Popular, con su errática política noisitaria, nos ha llevado a esta situación. En su día permitió el desarrollo de titulación de medicina sin planificar de ninguna manera sus consecuencias, como también lo ha hecho con otras titulaciones. En definitiva, el Gobierno no ha sido capaz de cortar los planes de expansión de la Universidad Católica, que ha ido buscando un crecimiento exponencial, el que no ha tenido en cuenta la necesidad de asentar esas nuevas titulaciones, como entendimos que eran necesarias. Y se ha olvidado en muchos casos, ha tenido un olvido imperdonable en cuestiones de investigación y ha tenido poca transparencia en cuestiones de evaluación. Lo que es peor no nos cuentan sus planes de futuro del Gobierno a este respecto, fiándolo todo a un supuesto seguimiento por parte de la ANECA, que sabemos que ha demostrado gran capacidad para dar rápidamente acreditaciones, pero no sabemos cuál es el seguimiento que hace de los títulos en el futuro. ¿Cuál es la política de inspección de la Consejería, en este caso, de Educación? Y me dirijo a la señora consejera a este respeto. Y esto es una pregunta que bien podría contestarse esta tarde. ¿Cómo se han ido siguiendo los títulos, en este caso, de esta universidad? Como de la pública, ojo, como de la pública. De hecho, el propio rector de la Universidad Politeña de Cartagena lo expresó el otro día en esos términos. Esta tarde el Gobierno ha permitido que se discuta sobre un asunto que, en definitiva, creíamos que tendría que haber resuelto él antes, hace ya mucho tiempo. Por su parte, la universidad pública puede quejarse marcamente de las políticas del Gobierno con respecto a ella misma, unas políticas que afectan, por supuesto, a asuntos que estábamos hablando esta tarde, fundamentalmente la cuestión de la financiación, que le ha llevado a una asfixia aplastante. Quiero recordar a los miembros del Gobierno que una parte fundamental de nuestro acuerdo de investidura incluía ese plan plurianial que esperamos que, básicamente, se pueda cerrar lo antes posible para permitir, entre otras cosas, a las universidades públicas poder contratar correctamente a sus tutores de prácticas y hacer una correcta promoción de los profesores de esa universidad, de esa facultad de Medicina. En cambio, frente a esto, el Gobierno ha dado pocas señales de acuerdo y ha tensado la cuerda con la Universidad de Murcia, empeñado en politizar las posturas de su equipo rectoral, con un argumento falaz de que el rector es de tal o cual partido. ¿Acaso el Partido Popular sabe cuál es el partido que ha votado a los diferentes miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Murcia? Pero la propia Universidad de Murcia –y sigo repartiendo, discúlpenme– también tiene que afrontar problemas internos que son de su competencia. Por ejemplo, no ha querido ver problemas internos que afectan a los incentivos de la mejor productividad de sus profesores, o su falta de competitividad con otros centros universitarios. En este contexto, las universidades privadas en la región se plantean como un problema para ellos, cosa que no estamos de acuerdo, cuando es evidente que tienen que aprender a coexistir con entidades privadas. No se puede aplicar el doble rasero hacia estas instituciones a las con las que se buscan instituciones privadas, convenios y estancias de investigación, y se las denigra cuando la competencia es cercana. Ciudadanos, señorías, ha defendido siempre la consistencia de lo público y lo privado en prácticamente todos los ámbitos de nuestra sociedad y también en la enseñanza universitaria, y aspiramos que en el futuro las universidades de la región puedan colaborar con naturalidad a nivel de investigación. Los partidos de izquierdas, ya se dirijo ustedes, mientras tanto no han presentado alternativas a esa falta de eficiencia en una importante parte del sector público, sino que plantean pura y duramente en muchas ocasiones la exclusión de lo privado en el sistema educativo, sin valorar lo que pueden aportar de bueno a la sociedad. Me permito recordarles que muchos de los mejores centros educativos del mundo son privados. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que las universidades públicas de esta región vayan a más y se conviertan en un auténtico motor de desarrollo de la región de Murcia? En suma, ¿quién ha pensado realmente en este tema en los alumnos de este proceso? Tanto unos como otros. ¿Quién se ha preocupado en buscar una solución de consenso para todas las instituciones implicadas? En esta última hora lo hemos buscado, y me alegro porque ha habido un consenso. ¿Por qué no hemos concluido ese proceso? En su momento presentamos esta propuesta, que ya adelanto vamos a retirar, porque entendimos que tanto las partes, las dos partes implicadas, los de la Universidad de Murcia local, la aceptaban. Y, por lo tanto, presentamos una propuesta en la cual, aprovechando el planteamiento básico de la ley, aceptábamos efectivamente la adquisición de esos hospitales a las instituciones públicas de la Universidad de Murcia, pero aprovechando el concepto de excepcionalidad. Y esa excepcionalidad, efectivamente, y no exclusividad, permitía agarrarnos y permitía llegar a acuerdos que estaban abiertos y que éramos conscientes de ellos, que no están conclusos. Sobre esta base queríamos conseguir el máximo consenso de la Asamblea Regional para que instara al Consejo de Gobierno, efectivamente, para que esos tres hospitales pasaran a formar parte de… o estuvieran asignados a la Universidad de Murcia. Y, efectivamente, en todos aquellos servicios que, por su cacer relativa en el mapa hospitalario, fueran necesarios para garantizar las prácticas de la UCAM, permiso y, efectivamente, no hallarse disponibles, pues pudieran ofrecerse a esos estudiantes de la Universidad Católica San Antonio. Pero para nuestra sorpresa, después de haber aceptado esta propuesta, los representantes de la UCAM se han desdicho y los de la UMU han complicado más el debate intentando introducir nuevos elementos, ayer mismo por la tarde. Este consenso parece que no es posible, los términos que en este momento se plantean, y lo lamentamos realmente, pues pensamos que la aprobación de nuestra nomación alternativa llevaría a la vuelta de las prácticas de los alumnos, como nos dijeron. Pero no ha habido ese consenso por parte de la Universidad… perdón, del Partido Popular y el proponente Partido Podemos. Como este consenso no ha sido posible y, por tanto, y queremos que es posible llegar a él, el Partido Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, retira desde este momento su propuesta alternativa y se aceptará tanto en la propuesta del Grupo Podemos, con su planteamiento que se ha hecho, como la que pudiera haber presentado el Partido Popular o la que pudiera presentar en su momento el Partido Socialista, entendiendo que en este asunto tan importante que afecta a la educación tenemos que llegar a un consenso entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Martínez Lorente. Buenos días. Buenas tardes, mejor dicho, señorías. Buenas tardes a los asistentes, al rector de la Universidad Politécnica, al vicerector de Murcia, decano de Medicina, representantes sindicales y alumnos. Hay otras personas que nos estén escuchando. Bien, este discurso está dado por un novato, que, a diferencia del señor Iniesta, que, por cierto, no localizaba, que tiene experiencia, ha tenido que ser improvisado ahora, puesto que, hasta el último momento, todos saben que hemos estado intentando que hubiera un consenso, tal y como dice el representante de Ciudadanos. Por desgracia, y es muy triste, pues, ese consenso parece ser que, por al menos el mínimo número de fuerzas necesario para que se aprobara alguna resolución en este sentido esta tarde, pues, no va a ser posible. Bien, yo voy a exponer lo que es la postura de nuestro partido y, como tengo en este caso el privilegio de ser el último, pues, digamos, que voy a responder un poco también a algunos de los comentarios que se han oído aquí. Nosotros, efectivamente, tenemos una opción preferencial por lo público, en nuestro caso de verdad, nuestro, de verdad, no como en el caso del Partido Popular, que si la tiene por un cálculo electoral puro y duro, puro y duro, y nada, no hay más que, pues, atenerse a muchos hechos que, en otros casos, pues, sí que puedan parecer que puedan estar en favor de lo público, pero en tanto en cuanto, pues, si ustedes quisieran de pronto privatizar, por ejemplo, las dos universidades públicas, pues, saben que tendrían una oposición muy grande, pero no es porque no les gustara que les gustaría. Bien. Por otro lado, decir que que nosotros también confiamos en lo que nos digan los representantes que ha elegido la comunidad universitaria, en este caso de la Universidad de Murcia. Y, por tanto, si esos representantes, a través de su rector y, pues, vicerectores, decano de medicina, nos dicen que necesitan, que creen que es necesario que estén vinculados los tres hospitales que ellos consideran que necesitan, pues, nosotros, ellos saben más que nosotros y creemos que debemos de confiar en ellos. Parece ser que el Partido Popular no lo hace. Bien. Por otro lado, pues, también creemos que lo público, pues, tiene que estar a disposición primero de lo público. Y, por tanto, los hospitales públicos deben de estar a disposición de lo público. Nada me alegraría más, nada me alegraría más que la UCAM creara un hospital privado del prestigio que tiene, por ejemplo, el hospital de Navarra, de la Universidad de Navarra privada, que atrajera enfermos de todo el mundo por el buen tratamiento que recibieran ese hospital privado y que con ese hospital privado formara a sus alumnos. Eso al Partido Socialista le encantaría. Ahora bien, cuando hay recursos públicos tienen que estar en primer lugar y de verdad a disposición de lo público. Porque si ustedes dicen que la Universidad de Murcia tiene prioridad, denle prioridad. Y si pide lo que pide, dénselo. Porque, si no, no es cierto que tenga prioridad. Tiene una prioridad limitada a aquello que ustedes creen que pueden llegar en ese proceso de negociación. Bien, como decía al principio, es triste que no hayamos llegado a un consenso. Yo llamo al Grupo de Ciudadanos –una última llamada– a que se unan a un consenso parcial. La propuesta que ha hecho Podemos es prácticamente idéntica a la enmienda a la totalidad que ustedes presentaron. Prácticamente, que me corrija el representante de Podemos, si me equivoco, de memoria idéntica. Por tanto, si han presentado lo que ustedes decían ayer, ¿cómo es posible que no pudieran estar de acuerdo? Ahora mismo, parece ser que según la normativa, al retirar las dos enmiendas ya solo procede votar la moción original de Podemos, que quizá en esa no coincidían, pero podíamos haber llegado a un acuerdo. El argumento de que todos pecan… Bueno, nadie somos perfectos, yo el primero, ¿verdad? Pero al final hay que optar por algo. O sea, queda por el que menos peque, señor López Morel, pero hay que optar por algo. Y ustedes han optado por que las cosas sigan como están. Y que las cosas sigan como están, pues lo que está claro es que marca unas reglas de juego. Marca unas reglas de juego en las que la acción real del Partido Popular… Por cierto, saludo también a las dos señoras consejeras… Pues está clarísimo por dónde ha ido y por dónde va. Tenemos hace poco toda la polémica que ha habido con la aprobación de dos nuevas titulaciones, también para la Universidad Católica, con la oposición de las dos universidades públicas. Y está claro cuál es su opción preferencial. Bien. Por tanto, hago esa última desesperada llamada al apoyo a esta moción que, bueno, en gran parte, dado que el reglamento ya no lo permite, pero en gran parte coincide con lo que ustedes plantean. Coincide en gran parte con eso. Señor Iniesta, muy rápido. La NECA no obliga a nada, ¿eh? Porque la NECA diga que un título sobre el papel, que es lo que recibe la NECA cuando da una autorización original a un título, pues está de acuerdo a lo que a ellos les parece académicamente razonable, es una opinión académica, ni social ni económica ni nada más, y no obliga absolutamente a nada. Aquí quien tiene la decisión es el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma. Y, señor López Morel, piénsenlo, repito, reitero. Ustedes quieren defender, usted mismo es miembro de la Universidad de Murcia, que están defendiendo lo que creen que es razonable en este caso de la Universidad de Murcia. No podemos entender que no apoyen, por tanto, esta moción, porque, obviamente, defiende esos intereses. Ustedes tendrán que explicarlo. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Martín El Lorente. Para el turno de fijación del texto de la moción, tiene la palabra el ponente de la misma, señor Burralburu. SEÑOR BURRALBURU. SEÑOR BURRALBURU. Gracias. SEÑOR BURRALBURU. Bien. Señor Iniesta, me alegro que lleve usted quince años defendiendo a lo público desde esta tribuna. Yo llevo más tiempo en las aulas, en la calle y ahora aquí. Y dentro de quince años seguro que no estaré aquí, se lo aseguro. Estaré otra vez en el aula, seguramente defendiendo también allí los intereses del conjunto de la ciudadanía. Esto que ha dicho no es del todo cierto. Yo le hubiera aceptado la transacción de su punto primero en su enmienda si dijera de verdad que defiende las universidades públicas, pero habla exclusivamente de la Universidad de Murcia frente a cualquier otra universidad. No aparece la palabra pública en ningún momento en su enmienda. Hay un caso concreto, pero no es una categoría general. Señor Iniesta, defienda sus ideas y quedémonos con la segunda parte de su enmienda a la totalidad, que dice con claridad que quiere dos hospitales para la universidad pública y otro a repartir con la UCAM. Señor Iniesta, el debate no es malo, el debate es bueno. El debate es bueno porque el mapa, la situación de este debate ha sido trampeado por el Servicio Murciano de la Salud en los últimos meses. A diez días del comienzo del curso universitario todavía no hay acuerdo, no hay lugar y el convenio termina el 30 de septiembre. Y están poniendo encima de la mesa el propio Consejo de Gobierno otras cuestiones en la negociación con la Universidad de Murcia. ¿Cuestiones para qué? Para que esto se convierta en un mercadeo en el que ya veremos lo que te das, te damos para que tú reduzcas tus pretensiones. Esa es la realidad, señor Iniesta, y lo sabe usted y lo sabe perfectamente el Consejo de Gobierno. No es una cuestión de UCAM sí, UCAM no. El problema no es ese, señor Iniesta. El problema es la absoluta desplanificación que ha llevado la política universitaria en esta región desde hace veinte años. Coincide justamente con los veinte años de existencia de la UCAM. Algo tendrá que ver la desplanificación en la oferta de títulos con los intereses privados de la UCAM. Es un auténtico desastre. La oferta de títulos en esta región está sobredimensionada. La Universidad Católica de San Antonio se ha dedicado a clonar todos los títulos de la Universidad Pública de Murcia y de la Universidad Pública de Cartagena. Y lo ha hecho, precisamente, contraviniendo los intereses de la ciudadanía y con el apoyo expreso del Gobierno regional. Que la ANECA acredite un título no sirve más que como referencia de calidad teórica de ese título, no de la oportunidad de la implantación de ese título en un distrito universitario. Dejen de mentir. Que la ANECA acredite un título es como que la ANECA le acredite a un profesor que puede ser profesor universitario. No significa que tenga la plaza en la universidad correspondiente. Tendrá que ganarse esa plaza, si es oportuno que exista esa plaza. Estará de acuerdo conmigo en que, si es oportuno, no vamos a dar plazas a todos aquellos a los que acredite la ANECA. Esto es lo que ocurre en este país. Y lo que está ocurriendo en esta región es que ustedes están dando oferta de títulos a todas las propuestas de la Universidad Católica San Antonio. Y eso afecta, en el caso de medicina y en el caso de las prácticas concretas de medicina, a la calidad docente que recibe el alumnado de la pública. Afecta directamente. Por eso no se trata, señora Iniesta, de UCAN sí, UCAN no. Para ustedes, UCAN siempre sí. Porque UCAN es negocio. El negocio de la UCAN y también, en gran medida, negocio de ustedes. Su propio negocio, señores del Partido Popular. La libertad no está reñida con la planificación. La planificación, la organización, es necesaria en cualquier realidad. Quiero agradecer al PSOE el apoyo expreso a la propuesta que hemos traído. Y quiero reconocer que Ciudadanos me ha decepcionado. Sin ninguna duda, había una propuesta que hemos aceptado. Hemos renunciado a tres ideas que para nosotros eran muy importantes en esta… Por favor, señoría. Presidenta. Hemos renunciado a dos ideas fundamentales en nuestra moción para llegar a un consenso. Y cuando hemos aceptado al 100% la propuesta del Grupo Ciudadanos, se ha bajado del burro. Quiero pensar que no hay otro tipo de intereses también en el caso del Grupo Ciudadanos como los que afectan al Grupo Popular. Por tanto, planteamos el mantenimiento de la moción tal y como estaba redactada originalmente. Y no sé si hace falta que la lea. No es necesario. Mantenemos, por tanto, la vinculación exclusiva de los tres hospitales públicos de la ciudad de Murcia. La Risaca, Morales Meseguer y el Reina Sofía con la Universidad de Murcia. La conversión del Santa Lucía en hospital asociado y la necesidad de que se establezca un precio público para las prácticas docentes. Para que también, cuando un estudiante de la Universidad Católica de San Antonio asiste a una práctica, por ejemplo, en un laboratorio, que tiene un coste efectivo de 1.200 euros, no pague por hora, no pague 0,70 por estar ahí, aprendiendo lo que se está haciendo ahí. Pague algo más y ese beneficio reporte también al servicio público. Porque, de momento, el que se lo está llevando calentito es el señor Mendoza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Urralburu. Vamos a pasar a la votación de la moción inicial del Grupo Parlamentario Podemos. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Por lo tanto, según recoge el reglamento de la Cámara, en esta situación procede que se repita la votación. En caso de que persistiera el empate tras esa votación, se suspendería el trámite de esta moción hasta otra fecha que oportunamente le tiene. Procede, por lo tanto, repetir la votación. Gracias. Gracias. Votos en contra. Bien, pues vamos a proceder tras esta reflexión profunda que han realizado sus señorías a repetir la votación. ¿Votos a favor? 19. ¿Votos en contra? 19. ¿Abstenciones? 4. Bien, pues llegados a este punto, se suspende el trámite de esta iniciativa hasta el inicio del próximo pleno, en que se votará y en que, como único trámite, se realizará de nuevo la votación de la moción. No a lugar… No a lugar explicación de voto. Señor diputado, no a lugar intervenciones. Gracias. 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 SEÑORA PRESIDENTIAL DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE LAS INTERESTA. Qué fuerte. Esto va a ser muy hermoso este año, ¿eh? Cuidado, sí, cuidado. Gracias, señora presidenta.